La gigantesca avenida paulista que ayer por la noche, una vez conocidos los resultados, se llenó con decenas de miles de personas que se sumaron a la celebración de Lula da Silva y precisamente, más allá de que muchísimos artistas apoyaron la campaña de Lula, podemos nombrar a Gilberto Gil, a María Betania, a Gau Costa, a Eduardo Antunes, la superestrella pop, María Betania, la superestrella pop, Anita, María Betania, que no es una estrella pop, sino una de las grandes cantantes brasileñas. Más allá de eso, la que estuvo anoche acompañando a Lula, y ahí la estamos viendo, es Daniela Mercury, la gran cantante baiana que se subió junto con Lula y que se puso a cantar precisamente uno de sus temas clásicos. Así sonaba. Música Música Música